¡Ay, ay, ay, ay! Oye compadre José Triana, vamos con nuevos diseños de artistas ¡Qué vida tranquila tengo yo! ¡Qué vida tranquila tengo yo! ¡Ay, qué vida! Que vida, vida tranquila es la mía Cualquiera tiene problemas, yo también los he tenido Porque siempre en el camino, uno riva al otro pieza Pero hay que ser positivo, porque la vida da vueltas Pero hay que ser positivo, porque la vida da vueltas En esta vida he pasado, épocas malas y buenas Que pisamos sobre el bar, sobre la piedra y la arena Y he tenido mil problemas, y los he solucionado Que vida tranquila tengo yo Que vida tranquila tengo yo Que vida, que vida, vida tranquila es la mía Que vida, que vida, vida tranquila es la mía Ay Dios mío, gracias por esta vida, comida Que vida tranquila es la mía Que vida tranquila tengo yo Que vida tranquila tengo yo Ay, he trabajado desde niño, y sé lo que es la pobreza He convivido con ella, pero feliz y tranquilo Porque con fe y optimismo, si algo me falta me llega La de mala y la de bueno, verte te enseña el destino Y mi destino me dijo, con cual de las dos te quedas Yo como soy positivo, me quedé con la de vuelta Que vida tranquila tengo yo Que vida, que vida, vida tranquila es la mía Que vida, que vida, vida tranquila la mía Que vida, vida tranquila la mía Que vida, que vida, vida tranquila la mía